Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ya. Estoy aquí para alegraros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. Los famosos actores Tuvabuyu Kustun y Jinakyureka han estado guardando silencio a pesar de las frecuentes noticias en los medios de comunicación últimamente. Sin embargo, por fin han roto su silencio y han tomado una decisión. Tuvabuyu Kustun y Jinakyureka, los actores favoritos de todo el mundo, formaban parte de las parejas seguidas de cerca por la prensa sensacionalista desde hace mucho tiempo. Sin embargo, últimamente, sobre todo los rumores que circulaban por las redes sociales hacían rumorear que la pareja no estaba muy bien entre ellos. Y ahora ese silencio se ha acabado. Tuvabuyu Kustun y Jinakyureka pareja anunció que tenían un periodo psicológicamente difícil y decidió mantenerse alejado de los medios de comunicación en este proceso. Según informaron a sus círculos cercanos, la psicología de la pareja se había deteriorado considerablemente debido a las noticias negativas que habían recibido recientemente, y decidieron alejarse de todo el mundo durante un tiempo para corregir esta situación. Los representantes de la pareja también declararon que apoyan esta decisión de Tuvayen Jin y que respetan su vida privada. También dijeron que la pareja se tomará un descanso de sus proyectos en este proceso y solo tendrán tiempo para ellos mismos. Esta decisión ha sorprendido a sus fans porque Tuvayen Jin eran una de las parejas más queridas de la televisión y el cine turcos. Sin embargo, como la salud y la felicidad son lo primero, sus fans también han comprendido esta decisión de la pareja. Según el círculo cercano de la famosa pareja, se afirma que Tuvayen Jin se centrarán en sí mismos durante este periodo de descanso y se renovarán espiritualmente. En este proceso, se dice que realizarán actividades como meditación, yoga y pasarán tiempo en la naturaleza. Sin embargo, no se ha especificado una fecha concreta para la pausa de Tuvayen Jin. Aún no se ha hecho ninguna declaración sobre cuándo retomará la pareja sus proyectos. Sin embargo, los fans esperan con impaciencia que su pareja favorita regrese con buena salud. Había curiosidad por saber cuánto durará esta decisión de Tuvabuyu Kustun y en Jin Akyurek de mantenerse al margen y en qué proyectos volverán a juntarse en el futuro. Pero por ahora, la prioridad de la pareja parece ser asegurar su propia paz interior y arreglar su psicología. Gracias por ver este magnífico contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Estoy muy agradecido por compartir este hermoso momento con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo.